No me has llamado antes del día, pensé que ya no querías verme Si contigo es con quien no nos gusta estar Te estás poniendo romántico, somos buenos camaradas, pero no más Te pasas Ay, me corrieron del trabajo No te pongas melancólico, ellos se lo pierden, tú eres único ¿Neta, tú crees? No hay nadie igual que tú, te lo puedo asegurar Debería ser como motivadora, ¿no? Ese es mamón, cabrón ¿Todo bien? No me deja de molestar Me trata como si fuera un niño ¿Y ya le dijiste que te corrieron del trabajo? No me baja de pendejo ¿Y qué va a suceder al respecto? No sé, pasar más tiempo contigo, ¿no? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón. Por el juego de tus lindos ojos negros, caminaron el camino de otro amor. Por eso es tu ser ver en tu... ¡Lalo! 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 ¿Qué pedo contigo cabrón? Te estoy gritando y ni siquiera me escuchas. ¿Qué? Esas madres te están jodiendo el cerebro. Y tú ahora me contestas como si fuera una de tus amigas. ¡Ay mamá! Ya ni me haces caso. A ver, ¿qué quieres? Me siento sola. A ver. Yo te acompaño, vamos. Ahora me estás dando el avión, cabrón. Pero un día, un día me vas a necesitar, Eduardo. Y yo voy a estar ahí porque soy tu madre. ¿Me llamaste? Quería platicar contigo. Aquí estoy, ¿qué pasa? Ya me tiene harto. No sé qué hacer para llevar bien las cosas. Me trata como si... Como si le hubiera arruinado la vida. A veces pasa, es normal. ¿Qué pasa? Pues, la gente vive frustrada. La cotidianidad de tu trabajo. El dinero no alcanza. Se desquitan con quien no tiene la culpa. Quizás solo estuviste en el lugar equivocado en un mal momento. ¿Te cae? Bueno, también hay personas que batallan para expresar sus sentimientos. Pues, qué mierda, ¿no? ¿Qué pedo de alguien? ¿De qué se está riendo? Nada, un chiste local, güey. Hoy en la noche hay fiesta en la casa del Chuy. Para que le caigas. Va a poner bien hardcore. Estaría toda madre, pero... Pues, es que el domingo trabajo temprano, güey. Ay, ay. Ahora a quien pida, pero no a quien ruegue. A ver qué pedo. Chido, campeón. Chido. Tengo hambre. Te invito a comer. Sale, pero después me voy. Te invito a comer. No se, no se, no es. Toma. Te invito a comer. Cuando comas la radio quítale las plumas. ¿A qué hora llegaste ayer? ¿Temprano? No sé. Oye, hablaron de tu trabajo, que fueras a recoger tu finiquito Verde ¿Por qué no me habías dicho que te han corrido? Ay mamá, no empieces Buenos días señora, ¿cómo manejaste? Muy bien, gracias Oiga, ¿tendrá tiempo de atendernos? Ya andamos hablando de la palabra de Dios Mira, por eso está el mundo como está Perdido por esta gente Nos vamos de parranda Nada más tuyo ¿Qué pedo, Vilalín? ¿Qué pedo? Porque venía que había la fiesta de Chuy, se puso buena Allá andaba Anita, la mamirica esa Ya sabes, ¿no? Oh, sí, esa que dicen que tiene ¿Neta? Es una enfermedad de esas, ¿no? Sí, güey ¿Por qué? No, no, nada más Oye, ¿qué onda? ¿Traes esa madre? Uff, papá, mejor material del mundo Pura caquita de chango No más mes, güey Clávatela, porque está bueno ¿Por qué no te guardas? Me pones esa madre en la mochila, güey La mochila es para guardar otras cosas Además, cada quien sus lo quieras ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.